Hola, muy buenas tardes. Es un gusto, un placer poder acompañarlos, saludarlos a través de Milenio Televisión en este jueves en donde las condiciones son de nubosidad escasa para gran parte del país. Y por supuesto que las altas temperaturas son la constante, se mantiene así con altos valores norte, noreste, partes del centro sin duda y las precipitaciones pues ausentes y es que en gran parte del país la lluvia pues bueno está descartada en Ciudad de México, de hecho con abundante sol esta tarde vamos a alcanzar 30 o 31, viernes y sábado entre 30 y 31 los valores con un cielo parcialmente soleado. Para Monterrey 36 calurosos grados, mucho sol bochornoso, incómodo ni se diga viernes y sábado con máximas hasta de 37 y también con condiciones de cielo soleado y en Guadalajara 34 parcialmente soleado, no es la excepción con estas altas temperaturas. Viernes llegamos a los 33 y por ahí del sábado 34 la máxima con condiciones de abundante sol en Tampico 31, Veracruz 32, Villahermosa, Campeche, Mérida alrededor de los 34 a los 35, escasa nubosidad. En el caso de Puebla llegamos a los 29 grados y soleado mientras que en Ciudad Juárez 32, Hermosillo, La Laguna, Chihuahua, mucho calor entre 37 y 38 y también hacia Culacán con hasta 41 grados. Este es el reporte, me dio gusto.